Dos vicios tengo en la vida Los lomos de buen caballo y la zanca de una dama Lomo de buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero porrara El puste de una montura y que los hará una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios Los lomos de buen caballo y la zanca de una dama Lomo de buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero porrara El puste de una montura y que los hará una dama Al fin ya después de mi cuero porrara Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios Los lomos de buen caballo y la zanca de una dama Al fin ya después de mi cuero porrara Al fin ya después de mi cuero porrara Al fin ya después de mi cuero porrara Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte ¡Báilete viejo, báilete! ¡Vare en el lugar! Quiere en el compartido a cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza También botella de vino Tengo pleba armando Pero también tengo jefe A quien yo respeto un chingo Porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo Por eso tengo lugar Y en el momento preciso No me he sabido rasgar Los números andan fuerte Por todo ser muy sabido Las cosas se unen bien Porque somos muy unidos Gracias Quisiera saberlo Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen Pero algo me dicen Que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas Cuando me conozcas Te voy a gustar Soy muy agradable Y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen Que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas Te voy a gustar Soy muy agradable Y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema Vale la pena un problema Por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Dejaste con ganas De verte feliz Un rey pobre Llorando de amor Que verás por las calles Supriendo de amor Y sus ojos Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Porque yo no compré Tu pobreza Ni tu amor Y ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Y un rey pobre Llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre Dejaste con ganas De verte feliz Un rey pobre Llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Porque yo no compré Tu pobreza Ni tu amor Y ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Y un rey pobre Llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Yo soy de Lloro Chihuahua Del mineral del Parra Del mineral del Parra Escuchen este corrido Que al regreso vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Chihuahua Eres mi tierra norteña Y un día vestida de sol Y un día vestida de sol Brava como un león herido Y dulce como esta canción Que bonito es Chihuahua Que bonito es Chihuahua Que por allá por la junta La cascada va hacia aquí Es como lluvia de plata Es como lluvia de plata Asaderos Asaderos De la sierra Asaderos Y de la sierra La carne Que bonito es Chihuahua Esa es Chihuahua Esa es Chihuahua Esas liebres orejeras Y los pinos de Macalca El gran ganado Y el gran ganado Y el gran ganado Clarablanca Y el chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena, chihuahua, que es valiente, noble y legal Un poco de parejo, pero ahí quedamos No sé cuántos años tengas y ni quisieras saberlo Vale la pena un problema, por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema, por una mujer así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena un problema, por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema, por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema, por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema, por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema, por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiciopaya Ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás La carga de su pistola A don León A don León acopaya A don León acopaya El hermano de Leonardo No estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando con pena Hacía amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burla Bailando en su sepultura Se vino de mexicano Y disfrazado de vegano Traía su pistola Super pro parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix Cenando en una cocina Cuando Leonardo Entró por la puerta A mi suma Ríndete Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Valentín Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Para cantar unos versos Tomo la pluma en la mano Para recordar con cariño Alfredo Scorio Serrano Yo en vida lo frecuente Como si fuera mi hermano Como queriendo juntar Sus pasos desesperados Como que ella presentía Que el final había llegado Su madre estaba feliz De ver a su hijo adorado El rancho de la chica yotan Nunca te podré olvidar Por sus calles me pasé Ante de ir a Culiacán Mil abrazos pa' mis compas De ese rancho de Luana Un saludo pa' mis primos Ya no los volví a mirar Ahí le encargo Primo Chalo Me cuide a Jorge el carnal No se agüiten por mi muerte Que es algo muy natural Yo sé que voy a partir A ese viaje sin regreso No pude brincar la raya No se preocupen por eso Yo le pido a mi familia Me despidan con un beso El Calias y el ñoño El Nini y el compa Pepe Siempre te recordarán Aunque ya no estés presente Dejaste grandes recuerdos Por eso era negra y salviente Un saludo para Daniel y para Tommy Ramos Va a tomar unas fotos pero bonitas Un video Don Dini dice Que bonita paloma su Y que con sus alas Y que con sus alas Y ahí le va compones Transitan por donde quieran ¡Marcos! 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 Que bonita paloma su No se lleva con cualquiera Abre tus alas Para el dueño de su amor ¡Qué bonito canta! Los hirgueros en la sierra ¡Gracias viejo! ¡Pero más bonito canta! ¡En tiempos de primavera! ¡Calmado Nerón, calmado Nerón! ¡Calmado, calmado Nerón! ¡Oh, bonito! ¡No, papé! ¡Qué bonita paloma azul! ¡No se llega a cualquiera! ¡Llego! ¡Abre tus alas para el dueño de esos ojos! ¡Ya se le botrini! ¡Es todo viejo! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito cantar! Los silgueros en la sierra Pero más bonito cantar En el tiempo de primavera ¡Qué bonita paloma azul! ¡No se llega con cualquiera! ¡Abre tus alas para el dueño de su amor! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Los tiernos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Señores, les cantaré lo que en las brisas pasó, un hombre desconocido a don Custodio mató. Desde Sonora venía por los campos preguntando dónde se encuentra Custodio, que yo lo vengo buscando. Llegó al pueblo de Guasave, allí pasó todo el día, allí le dieron razón que allá en las brisas vivía. Agarro un carro de sitio y el caje me lo llevaba, pasaron por el burrión con el carro que volaba. El pobrecito chofer de miedo iba manejando porque sentía en las cospías un fierrito molestando. Llegó al rancho de ladrisa, dejan el carro por fuera, le dieron las buenas noches pa' que Custodio saliera. Le pide una cigarrera, también una pepsicola, mientras que se la servía montó tiro a su pistola. Después que se la sirvió lo invitaron a tomar, con gusto los acompaño no más dejenme cenar. Para qué quieres cenar si yo te vengo a seguir, tú mataste a mi hermano y aquí te vas a morir. Custodio no era mal gallo, pero ahí se le dormeó, a los primeros balazos su pistola manoteó. Salió su mujer de adentro con un niñito en los brazos, mataron a mi marido, le dieron cinco balazos. Señores tengan presente lo que en las brisas pasó, un hombre desconocido a don Custodio mató. Me diste en el veinticuatro, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tejate. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte. Báilele viejo, báilele viejo, báilele. Que venga el compartido, a cantarme mis corridos, traigan perico y cerveza, también botella de vino. Tengo pleba armando, pero también tengo jefe, a quien yo le despierto un chingo, porque es un hombre valiente. Mi gente me apoya en todo, por eso tengo lugar, y en el momento preciso, no me he sabido rasgar. Los números andan fuerte, por todo ser muy sabido, las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos. ¡Gracias! Fiesta en la sierra, para la señora, claro que sí. ¡Mande! Ahí la va viejón. Dice, Pachamena, ¿es cierto? Para la chocalosa, digas, ¿qué hubo? ¡Pura chocalosa! ¡Ándale pues! Por acá dice, ya se reventó la reata. Carnalito, claro que sí, saludotes, para toda la gente. Devote es el malcriado, viejo, saludos para todas las clicas, compadre. ¿Sale? Claro que por supuesto, viejo. Saludos para Diana. Dice, la reata, o el licenciado, para la familia Terraza, de botas el malcriado. Saludos para ahí, para mi compadre Ramón también, ¿dónde anda? Saludos al viejo, por acá. ¡Viejón! ¡Ándale, clica alterada, viejo! ¡Claro que sí! Un saludito para Dani, que anda con Dani. Vamos a continuar, continuando, para mi compadre Dani, que hoy se avienta otro añejo, viejo, otro añejo. ¡Sale! ¡Ya dijo! ¡Saludos! ¡Pártese, compadre, grillo! ¡Sale, viejo! ¡Vamos, señor, morito! ¡Mande! ¡Colombia! ¡Sale, pues! ¡Vamos, con placer! ¡Continuamos con más corridos! A ver, un poquito por ahí. Vamos a ver, un saludo para toda la gente bonita aquí a los alrededores de Chihuahua. Don Trini Núñez. A ver, Don Trini. ¡Lárguese! Un saludo para todos aquí presentes, de parte, amigo Trini. ¡Vamos, Trini! De arriba de Chihuahua, que es mi tierra también. Yo soy de aquí en el estado de Chihuahua. Tengo el orgullo de ser de aquí de Chihuahua. ¿Estamos listos, Trini? Y todo empezó en Obregón, una bazooka tronaba, a la gente del gobierno, ese ya la desarmaba. Que era Mario el pistolero, que no le quise en pena a nadie. Estaba en Obregón, una bazooka tronaba, a la gente del gobierno, esa es la desarmaba. ese macho, pero no lo despertaron, en esta lluvia de balas, aquellos hombres pasaron. Tomaron la Quilce Sur, con Lomopá, Sinaloa, que pusieron un renté, para entrar a Navojoa. Todavía los percieron, pero algo más sucedió, dicen que un boludo negro, volando lo levantó, y entre los cerros cercanos, se desapareció. Dicen que se ante el M, cuando dicen que el chapo, se va que ese héroe no toca, pues son de muy alto rango, son de los más poderosos, que tienen a dos temandos. Y la higuerita se secó. De los pies a la cabeza, el bajito de estatura, de la cabeza hasta el cielo, yo le calculo a su altura, porque es grande entre los grandes, a ver quién tiene una duda. Ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza, si lo respetan, respetan, si lo ven, se acelera, y del infierno se escapan, y se persigue en la iglesia. Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar, sobre el sabiente lo grande, chequen, chequen su historia nomás, deshorraicen el amor, hay muchos hijos por ahí. A veces en residencia, a veces casa, campaña, los radios y las metrallas, durmiendo el piso en la cama, de fecha a veces en las cuevas, juega y en el chapo le llama. Por medio de este corrido, voy a mandar saludar, a aquellos viejos amigos, que no he podido olvidar, soy el que va a mi sobrina, para otro chapo me es mal. Me sigo el tigreo, me quiere pegar, me tiene hambre desde ayer. Que cante, que cante. Saludos para la familia Portillo, saludos a la familia Treviso. Compa Jorge que anda muy trabajador desde ayer. Bueno, vamos a cambiar un saludo a todos y cordiales, para toda la gente temorense, que ando por aquí, la visita de la familia Costa, con mucho gusto, con su amigo Ramón, el mal creado, salud. Saludos para Guadalupe, para Nubia, salud para el compasame también de parte de Gaby. Señores, pidan la otra de Bucanas, porque el tigreo va a amanecer cantando aquí. Sí o no, échale Bucanas, échale. Saludos para el liceo, dice, su compa Rulo. ¡Tómale, viejón! Don Trini, ¿cómo anda, Don Trini? ¿Ya anda pedo? Ya anda más centrado que un... Don Trini anda buscando novia esta noche, ¿no, Don Trini? ¿Cómo no? Pero pues no puedo encontrar. ¿Le gustan las de 15 para arriba, Don Trini? ¡Dole corte, ingeniero! ¡Ahí está mi reguero! 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 Ya dijo, Don Trini. Vamos a continuar, continuando, pariente. Muchísimas gracias por esos besotes. Gracias. ¿Fiesta en la sierra? ¡Claro que sí, viejo! ¡Cuándo tenía mi testona! ¡Ahorita le comencemos! ¡Sale! Vamos a conocer con este corrido que hace rato nos lo solicitaron. Y dice Don Trini... ¡Ayy! 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 marrón, salimos a contorrearla yo y mi compita Ramón, subimos dos buenas viejas, nos fuimos al farallón. Ramón sacó un morralito y lo empezó a desatar, compita usted échenme aguas, no nos vayan a atorar, ya ve que la policía anda dura en la ciudad. No crean que tengo yo miedo, tampoco soy sacatón, pero para ser un perico hay que tener precaución, no es bueno andar anunciando, no hay que ser tan fanfarrón. Aquí le va la tarjeta, también le paso el morral, tengan cuidado en la luz, no la vayan a tirar, sacudan bien los asientos, que ya vamos a llegar. Clavamos el morralito y pasamos al salón, cantaba el tigrillo palma, puro corrido perrón, estaba lleno hasta el tope, como siempre el farallón. Es bonito dar la vuelta y salirse a divertir, con buen carro, vieja y pase, pero saberse medir. Hay que cuidarse compitas, la vida debe seguir. Música 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 Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba, Música Fue mentira el cariño sincero que un día me curó. Música Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la duvena. Música Música Que tristeza las aves del campo se van descerrando, Música El arroyo donde ella lavaba un día se secó, Música El cacar con pared ya lo ve donde ella vivía, Música Una noche después de su ausencia también se quemó. Música 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 Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas, Música Por la noche me dicen los vientos que no volverán, Música Música Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar, Música Que tristeza las aves del campo se van descerrando, Música Música El arroyo donde ella lavaba un día se secó, Música El cacar con paredes de árbol donde ella vivía, Música Una noche después de su ausencia también se quemó, Música Se ardió un viejo. Música 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 Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba, Música Fue mentira el cariño sincero que un día me curó, Música Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la arena, Música Desde entonces la sombra del árbol también se acabó, Música Que tristeza las aves del campo se van descerrando, Música Música El arroyo donde ella lavaba un día se secó, Música El cacar con paredes de árbol donde ella vivía, Música 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 Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas, Música Por la noche me dicen los vientos que no volverán, Música Música Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar, Música Que tristeza las aves del campo se van descerrando, Música Música El arroyo donde ella lavaba un día se secó, Música Música El jacar con paredes de árbol donde ella vivía, Música Una noche después de su ausencia también se quemó, Música 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 Espina en el alma que aumenta el dolor, Música Son mis ilusiones, Música 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 Con mil ilusiones, mil miras a tu lado, mi pecho se encuentra de ti enamorado. Como las espinas, como las espinas que tiene una flor. Yo soy como el hijo pródigo, nació de la inocencia, abandoné yo a mis padres, por falta de la experiencia. Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo, dame mi parte de herencia, para tomar mi camino. Me contestó mi papá, hijo no seas insensato, toma tu pared de herencia, y anda con Dios, hijo ingrato. A los 15 años me fui, y a los 20 años volví, no encontré padre ni madre, quede dichado de mí. Y mi mayor ambición, era enseñarme a robar, me agarraron prisionero, y a la cárcel fui a parar. El juez que me sentenció, con bastante tiranía, me encerro en un calabozo, a sufrir de noche y día. Yo le digo a mis amigos, los que se encuentran aquí, que no abandonen sus padres, y les pase lo que a mí. Al llegar a la estación cariñosa, donde alegre cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita, a escuchar estos dulces cantares, aquí traigo la red Rosita, para ver cuánto puedo agarrar pajarillos, que canten alegres, que a buen precio los han de pagar. Ya cayó un pajarillo jilguero, ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un par de gorriones, ya cayó un gavilán prisionero. Cuando a México vaya Rosita, A venderlos a venderlos a la capital, cinco pesos será el menor precio, que ellos puedan valer por allá. Si al pasar me pregunta una dama, que si son pajarillos silvestres le diré, que su tierra no es esta, que su tierra no es esta, que los traigo de tierra caliente. Ya se va y se retira Rosita, Se despide con gusto y afán, soy señores la pajarerita, ¿Quién de ustedes con ella se va? Voy a cantarles al estilo de Sinaloa, Con la tambora se alienta el corazón, Voy a tomar mezcal de la palma sola, Para calmar un poquito mi pasión. Sigo pensando en los amores que he tenido, Y la nostalgia se abraza de mi ser, Por donde quiera me jodigan un perdido, Un vagabundo que vive de placer. Soy el errante que vaga por la vida, Buscando amores que sepan comprender, Aunque me toque perder en la partida, De todos modos no dejo de querer. En Esquinapa jugué con dos amores, En el Rosario yo la vida disfruté, En el Mazatlán aumentaron mis pasiones, De Culiacán la más linda enamoré. Ilusionado me fui para Guamuchil, Pero en Guasave la suerte me falló, Aunque en los mochis no tuve ni un cariño, Topo los vampos amores me brindó. Soy el errante que vaga por la vida, Buscando amores que sepan comprender, Aunque me toque perder en la partida, De todos modos no dejo de querer. Voy a cantarles al estilo de Sinaloa, Con la tambora se alienta el corazón, Voy a tomar mezcal de la palma sola, Para calmar un poquito mi pasión. Vivo pensando en los amores que he tenido, Y la nostalgia se abraza de mi ser, Por donde quiera me juzgar un perdido, Un vagabundo que vive de placer. Soy el errante que vaga por la vida, Buscando amores que sepan comprender, Aunque me toque perder en la partida, De todos modos no dejo de querer. En Esquinapa jugué con dos amores, En el Rosario yo la vida disfruté, En Mazatlán aumentaron mis pasiones, De Culiacán la más linda enamoré. Ilusionado me fui para Guamuchil, Pero en Guasave la suerte me falló, Aunque en los mochis no tuve ni un cariño, Topo lo Bampo amores me brindó. Soy el errante que vaga por la vida, Buscando amores que sepan comprender, Aunque me toque perder en la partida, De todos modos no dejo de querer. Había una fiesta en la sierra, Las letretas tronaban, Había pelicón y licor, No había visto la pasada, Con un duermo entre sus manos, El jefe los observaba. Bueno compadre de veras, Un servidor les quiero agradecer muchísimo, Por esta pachanga, Que nos pusieron a todo dar compadre de veras, A gente de Huachoshi, Gente de Temus, A toda la bonita gente que hoy se encuentra aquí con nosotros compadre, De veras muchísimas gracias. ¿Cuál? ¿La Riata? De veras yo casi no lo entiendo. De veras pariente que me dio un chingo de gusto, Como decimos en Sinaloa, Que estuvieron aquí con nosotros. ¡El carro 300! ¿Cómo va el correo? ¡Ese que dice! En un carro, De la Chrysler, Y un automóvil 300, Se subió, Subí Mauricio, Felices y muy contentos, ¿Cómo iban a imaginarse? Que los vacarían ya muertos. En el asiento de atrás, Ya la muerte va a estar dando, Quedarse con el dinero, Y decidió asesinarlo, Chuy quedó al lado derecho. Y Mauricio, Al otro lado. Todo empezó en Obregón, Una bazooka tronaba, A la gente y el gobierno, Ese ya la desarmaban, Eran varios pistoleros, Que no le temen a nada. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias, Gracias a todos! ¡Sale viejo! Vamos a continuar, Todo ronco viejo, Todo ronco, Todo ronco pero bien contentos, Pariente, La neta, Que andamos pero bien, Alterado viejo. Vamos a complacer con esta canción corrido Y se lo entrene Es una jamera del año Que salió de Culiatán Traía un clavo en los ejes Que no pudieron hallar Ni en un escolque de guacho Ni en el DT Federal Ahí venían dos plegones Oriendo de esa ciudad Usando la inteligencia Para poder despistar Un compa venía adelante Checando su celular Ayer no vale sonora Ayer era emigración Los muchachos se miraban En mucha satisfacción Le dijeron a un tejano Vamos con rumbo a tu sol Claro, paréntesis, claro Dice Ay, dijo el compa los marros Ay, como azú, pero bien Cuando pasaron tu sol Soltaron la carcajada Se pusieron un perico Donde estamos a lavar El destino de la carga Eran las vegas de bala Llegaron a su destino Sin contratiempo de nada Por una border patrón La jamera iba a escoltar No pregunten No pregunten qué pasó Porque ya no supe nada Gracias No más sé que la miraron También merezco Cargada Llevando cuerno de chivo Y algunas cuantas granadas La vieron allá en las quintas En una calle parejada Gracias Saludos para el compa Joel Quiere la reata Que le toquen Que le toquen la canción de la reata La gente de Batopilas También saludos Que nos visita Dice saludos a los periqueros También saludotes La gente de Ciudad Juárez Al compa Christopher Allá uno de los chacas De Ciudad Juárez Una frontera Bueno yo le quiero enviar Un saludo Para la gente De la mesa De Egwis San Ignacio Batopila Chihuahua Dice un saludo Para todos los que encuentran Que se anden por allá De Chipahuique De Los Amoles Pancho Viejo Bueno de tantas La gente de Parral También Desde Cuauhtémoc Saludotes Especialmente para la gente De Batopilas La tierra de mi mamá Allí nació mi mamá De Batopilas Gente de Témoris También saludos Gente de Témoris De Guamuchis Sinaloa Saludos Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras M en tu mamá Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabe bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Uno, macho, chico Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Gracias viejo Gracias Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo Te quiero un chingo Y no lo puedo evitar ¡Ale, viejón! ¡Ale, bajo el padre! ¡Ale, un regalo! ¡Cámpate, grillo! ¡Gracias! ¡Cámpate, viejón! ¡Cámpate, viejón! ¡Bueno, macho, chico! Todas las noches Cuando agarro La botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Gracias, pariente Gracias Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo Te quiero Muchito Y no lo puedo Evitar Muchísimas gracias, viejo Gracias de veras Muchísimas gracias Por esos Por esos aplausos Y apoyos Que nos brindan Próximamente Ahí viene el disco Nuevecito, viejo Nuevecito Por acá Mientras vamos Un saludo Un saludo Para Willy Para Dani Miguel Mi compa More El corrido Del 24, viejo Sale Botas del mal creado Vamos a complacer Claro que sí, viejo Saludos La gente de Huachoch Toda la gente bonita Gente de Temoris Saludos Para la gente de Cuauhtémoc Toda la bonita gente Que hoy se encuentra Aquí con nosotros Compa Miguel Continuamos Continuando, viejo Sale pues compadre Como no Nos saludamos Muchísimo cariño En mi carro Convertible Nuevo y de color marrón Salimos A contorrearla Yo y mi compita Ramón Subimos Dos buenas Viejas Nos fuimos Al farallón Ramón Sacó un morralito Y lo empezó A desatar Compita Usted Echeme Aguas No nos Viejas No nos vayan A atorar Ya ve que la policía Anda dura En la ciudad No crean que tengo yo miedo Tampoco soy sacatón Pero para darse un perico Pero para darse un perico Hay que tener precaución No es bueno No es bueno andar No hay que ser tan fanfarrón Aquí le va la tarjeta También le paso el morral Tengan cuidado en la luz No la vayan a tirar Sacudan bien los asientos Que ya vamos a llegar Clavamos el morralito Y pasamos al salón Cantaba el tigrillo palma Puro corrido Estaba lleno hasta el tope Como siempre el farallón Es bonito dar la vuelta Y salirse a divertir Con buen carro Vieja y pase Pero saberse medir Hay que cuidarse con pitas La vida debe seguir La vida debe seguir A la vida debe seguir La vida debe seguir En la vida debe seguir Y desprinciando Y cerdo Y desprinciando Lúc Gracias por ver el video.